Bueno mi gente, pues un día más, este, aquí vamos directamente para donde vamos a ir a cazar y aquí viene mi papá, el canelo, mi hermana, y allá vienen los otros dos, y pues aquí venimos en la carretera para, para ir directamente a la cacería de huilotas. Aquí eran mis amigos, un rato en la pesca, ahí anda, ahí anda miren, ahí andan pescando con la red, y como ven ya, ya llevamos un conejito y una conguita ahí leve, ahí traemos las chisperas, muchos las conocen como pisponeras, pero allá andan miren, en la pesca aquí, un rato, como que llegan las huilotas. Ahí vienen, dos tilapias. Ahí anda, ahí andan pesqui, pesqui, irín. ¿Está más buena o no? ¡Se va, se va, agárrala Mauricio! Agárrala Cris, aviéntatele. Agárrala bien, ándale. Agárrala, bien, ándale. Agárrala, agárrala, así va. Agárrala, así va. Agárrala, 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 ag